Y va a llegar con nosotros, es más, a imponer y la vamos a tener que poner en su lugar y luego vamos a respingar. Exacto, y vamos a tener pleito. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romney se da cuenta que le están dando mucha entrada a Cristina y que la verdad le están teniendo mucha confianza, por lo cual en algún momento la van a tener que poner en su lugar, no le va a gustar para nada y va a comenzar a gritar. Por lo cual sabe perfectamente que a Cristina le gusta el pedo y perfectamente sabe que si le llegan a pedir esos tres puntos, ella se los va a dar para dirigírselos a alguien, porque sabe que le conviene a Cristina estar con ellos. Pero que Cristina ya llegó un momento al punto de entrar al cuarto sin ni siquiera pedir permiso, entra simplemente con el discurso de que va a pedir algo, como se notó cuando fue directamente con Clovis, cuando fue con Robert para pedir las mancuernas y ligas de Mari Pili, y que de hecho dejó ahí en el gym y Mari Pili se molestó de esto porque ella presta sus cosas y no tiene problema, pero el problema es que no las cuidan y es cuando ella se enoja. Además de esto, menciona que Cristina sí, está aprovechando mucho estar con ellos para hacerse fuerte. Como puedes ver, es algo evidente que ya Cristina para ellos es un problema, porque ahora que la quieran poner pues sí un alto a todo esto y decirle a Cristina ya para, pues ella se va a enojar, que va a ser pelea para ellos, una pelea que ellos no están comprando. Y bueno, la verdad sí, Cristina aporta lo que está haciendo es juntarse para que el público siente empatía con ella. Sin embargo, el cuarto tierra es súper listo sobre este tema, ahora en el momento no saben cómo detenerla porque esto está creciendo cada vez más. Y bueno, lo que es Lupillo le dio la cama a Romé y él le mencionó, bueno, un día yo y un día tú. Como puedes ver, fue bastante caballero Lupillo en este aspecto, pero también Romé bastante conciente. Y Lupillo le está dando pues una buena bienvenida a la suite y por eso le dice que es un día y un día. Bueno, vamos a ver de qué modo se lucirán en distanciar un poco a Cristina y en algún momento Romé sabe que tendrán problemas con ella y se va a poner a gritar incluso con Maripilli, Ariadna y demás. Recuerda suscribirte a la canal para estar al tanto y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!